¡Tú! 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 Ella mismo viene, la toca, la tiene contigo Se viene a corralala, regala de una esquina pa' ir Sóbala, si te piche entonces socio déjala Ella, ella mismo viene, la toca, la tiene contigo Se viene ninguna, que se mene como tú Ninguna, que me sate igual que tú Ninguna, que se vista como tú Que se perfume como tú, que me tenga como tú Ninguna, que se mene como tú Ninguna, que me sate igual que tú Ninguna, que se vista como tú Que se perfume como tú, que me tenga como tú Ninguna Vamos demostrarte, guillemona lisa Juro que por ti yo iría hasta la misa Consultaría un brujo pa' ver si te hechiza Pa' que te pille en un estiperso en camisa Vamos demostrarte, guillemona lisa Juro que por ti yo iría hasta la misa Consultaría un brujo pa' ver si te hechiza Pa' que te pille en un estiperso en camisa Entonces acorralala, acorralala, o regala Entonces acorralala, acorralala, o regala Entonces acorralala, pégala de una esquina pa' ahí Y súbalala, si te piche entonces socio déjala Que ella, ella mismo viene, la toca la tiene Contigo se viene, acorralala, pégala de una esquina pa' ahí Y súbalala, si te piche entonces socio déjala Que ella, ella mismo viene, la toca la tiene Contigo se viene Ninguna, que se menea como tú Ninguna, que me salte igual que tú Ninguna, que se vista como tú Que se perfume como tú Que me tenga como tú Ni una, que se menea como tú Ninguna, que me salte igual que tú Ninguna, que se vista como tú Que se perfume como tú Que me tenga como tú Ni una Máblame claro, dime si no hay truqueo Tengo mandado a tu novio con el fronteo Dile que tengo a Héctor en el patrulleo Que si lo activo va a haber tiroteo Ya me arreinando pa' que siga en el sateo Mientras me vivo con mi nota te tripeo Dale hasta abajo que esto no es bufeo Y ustedes hice este sandungueo Entonces acorrala la, corrala la, corrala la Entonces acorrala la, corrala la, corrala la Entonces acorrala la, pégala de una esquina Pégala de una esquina pa' y sobala Si de pichén